Hace algunos años atrás, un grupo de jóvenes DJs deciden hacer una tregua y crear una alianza. Esa alianza es conformada por sueños, talentos y experiencias, con el único fin de llevarle a las personas una manera diferente y divertida de rumbear. Hoy en día las circunstancias nos han puesto en el mapa cuando muchos no lo creían. Prepárate para que en este preciso momento seamos dueños de tu cuerpo y tu mente, para llevarte a otra dimensión donde la música prevalece. Considerado como uno de los pequeños crumas influyentes del West, la fiesta en carne propia. Con ustedes, la evolución de las rumbas. New Level La evolución de las rumbas. Mami, eso se usa aunque tú no seas de Tennessee. Te voy mordiendo toco y es lo que no sabe el sello. Mami, eso está gritando, baby. Me pongo su cumpleaños y yo le voy a pensar que. Ah, hoy yo te culeo por ley. Por ese delito no me buscas la name. Eso ya abajo está gritando, baby. No es lo mismo hacerlo si yo no la amarro con Tay. Te lo juro que me la quiero llevar. Barber, se te cuenta y no es que va a pasar. Tengo problemas con su papá. Yo no la voy a regresar. Ella ya venía a llegar. Cuando yo el marido la llamó para invitarla a comer. ¿Para qué? ¿Cómo se la va a llevar a comer? Si yo me la quería comer. Ey. Ah, ah, ah. I know, I know. Mami, eso le pasó. Soy el condimento secreto del mero macho. Sé que estuvimos duro como un tiburón. Yo no tengo que hacer mucho abullo. Cuando quieras, solo llamas para que yo te coma. Tienes tu marido, pero con todo ella solo amas porque la mente traiciona. No, no. Hay coeficiente sobre cuernos. Una diabla, dos infiernos. La taquilla 507 punto com. Pueden ser tres en su cuaderno. El intenso, el sugar y el tierno. Por el escenario de novios. Yo sé jugar mi papel. Aunque paríen los infiernos, soy la diabla que los hace volver. Ey, DJ Mel, date sin barbuesura. No, no. Cuando yo te la mame. Eh, eh. Representando el web. Ni un level 507. Violines sin cuerda. Menores patrullando las veredas. Sedientos por matarte. Con un aglo en asteril. Listo pa' la guerra. Que no confunden el respeto con el miedo, Dani. La universidad de la calle. Hay muertos que no olvido. Y vivos que para mí ya están muertos. El ghetto necesita que le cuente cosas. Menores que están listos pa' matar. Le dan tus datos completos y te salen en la madrugada. Bienvenido a todo lo que asume. Ni respeto pa' mis panas. Los que conmigo se sientan y consumen. Ey, ey. No me molesta la verdad. Lo que me molesta la gente es que habla mierda porque asume. Fuck them. No se metan en mi vida que a ninguno le interesa. ¿Qué? Oh, no. Y, eh, eh, eh. Dani y Ash. La chopa y el weed son fundamentales. Mi forma es distinta de buscar los reales. Más lejos los vuelos y me acerco a los males. Puro loco fuera de sus cabales. Un ghetto. Donde los chacales están catalogados. Como lo más vio. Arroba new level 507. Esta es la vida real. Esto no es un cuento. No la van a entender. Si no la viven desde adentro. No la viven desde adentro. Complicado como un truco de magia. Abra cadabra. No hay puerta que no se abra. Saltado como las cabras. Si, Dani y Ash. La fucky mente macabra. Y pon mucho cuidado con lo que vayas a hacer. Ey. Porque puede repercutir en que mañana para ti No vaya a amanecer. Porque tengo los chacales que son magos con la mano. Y que te pueden desaparecer. Y. No vamos a hacer cuestión de aguillas. Porque desistan de buscarte los policías. No. No la van a entender. Si no la viven desde adentro. No la viven desde adentro. No la viven desde adentro. Uh. Thriller como Michael Jackson. No amenazo. Y no me canso de escribir. Tomo un break. Pa' tomar medición. No tengo un brazo. Que a mi bachuca Scarface. Y mi compa Jason. Mataron al frencito jugando PlayStation. Hermanito Pace. Atención. De mi propia rebeldía saqué la Spanish version. Atención. Y pa'l que se torció. Le dedicamos a caso. Le damos falla con la señal del brazo. Mongolitos diciéndome lo a mordazo. Acuarela pa'l. La firma no da contra. El feeling la hierba y se monta. La tartamuda no es tonta. Ya la, ya la tienes en tu chonta. ¿Por qué? La firma no da contra. El feeling la hierba y se monta. La tartamuda no es tonta. Sabe mucho más pagones que la tienes. Solo tiene que atreverse. Se dice. Dicen ellos que van a tirarme. Que donde me vean van a soltarme. Que solo dicen pa' intimidarme. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Dicen ellos que van a tirarme. Que donde me vean van a soltarme. Que solo dicen pa' intimidarme. Yo quiero verlo. Pero que para el Murphy. Que para el Murphy. Cuando chamaco a ti me da sensi. Yeah. Y tu lo veis que. No, no. Cuando venga la cuadrilla dicen no, no. Murphy. Que para el Murphy. Cuando el se dice a ti me da sensi. Yeah. Y tu lo veis que. Blo, blo. Y cuando venga la cuadrilla gritan no, no. Bulto. Ustedes no están duros. Todos son cuecos cultos. Preparen la lápida. Estoy los sepulto. Cuando dicen que me tienen ubicado. Su familia ya está preparando el culto. Te veo bien como Bobo en la esquina. Representando el West. New Level 507. Y de Pablo Escobar. Pero nunca conoció a Toto Rina. The world is crazy. And that's why you have to have love for life. And get away from the bad. Do you understand? Brrr. Hay que me quieren dar de baja. Eso ya lo sé. Primero llora tu familia. Eso también lo sé. Belly to belly. Con la pali te firmamos una peli. Esto es ratata. Ratata. Perdón mamá si no corro. Pero tu hijo es bien chocoso. Y le gusta lo peligroso. Peligroso. Sorry mamá if I don't run. But your song is very chocos. I'm like danger, dangeros. Dangeros, yeah. Realidad. Porque hablando realidad. Tú sabes que la vaina en el geto anda mal. Realidad. Porque hablando no puedo ni dormir. You go fuck you. Si go at the right my weska. I'm not a wete controlando el game. La pez mejor no jueguen con su fucking light. Bad boy de la vida chacalía for life. Ey, menores que matan. No corren por correr chas son balas de acá. Te muero tú mata, eho, eho. Te muero tú mata, ey. Menores que matan. No corren por correr chas son balas de acá. Te muero tú mata, eho, eho. Te muero tu mata I swear this gon' fuck the summer up Niggas ain't know me cause I'm coming up Fuck you all night, we ain't gon' stop till the summer's up Make me mind for a little You should let me break your spine just a little Got your shorty on my pistol, made it empty out the clip I swear I'm too official, I can never dress a bitch I lost a couple suckers, every day I'm in this And I could've took it through the night Mi yeyesita, mi loquita, la que prende el looky Z el intruso 15 10 And Yuri Mi yeyesita, mi loquita, la que prende el looky Tiene a su yeyo, pero prefiere al cara de Chucky Al de la barraca, el de la multi, el que prende el muti Ella disfruta los bombazos a los call of duty Juegos de pijama, chocamos sin lana Dice que mamá nos quiere, pero ella lo mama Arroba New Level 507 Siempre que peleamos su buen polvo lo sana Yo no toleraré que me quiten a mi bebé Porque si la pierdo no La taquilla La web que comanda el sistema Viejos no saben que el edrito es tita a su baby Que sigan soñando casarte con William Levy Tú y yo sabemos lo que hacemos, aquí no hay freno Si eres mi droga que me mate tu veneno 512 Que te déguense tú, que tú te asetió con click Que tú eres mi Lilo y que soy tu stitch Que tu novio es un artista y que tú no eres ni una bitch Como el kid making money, el sueño es forage Mami, yo no quiero problemas con tu mamá Dile que tú fuma, que chupas y mamas ¿Quién saben ellos de amor si tú me amas? Ponte el hilo que más te gusta Manega mi jeep class pa' que te luzcas Preguntas que hay pa' ti, baby Yo te respondí Que hay playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar, aterriza de plutón Y de nuevo vamos allá Que hay playa, perco y geni Los cristales haciendo efecto y en mis tenis Cenizas de tublón Sin desmayar, aterriza de plutón Soy perro, pero no me voy a gustar Ay, muñe, báilame Tocate, quiero ver Es que esa patita lo voy a romper Y tú a ese culo yo te voy a tejer Es que le gusta cuando se lo pongo Tú jura pa' vos que pa' arriba no hay fondo Dice que se mueve y no me importa Tú jura pa' vos que pa' arriba no hay fondo Es que le encanta cuando me la monto Tú jura pa' vos que pa' arriba no hay fondo Séme puta si yo no le respondo Tú jura pa' vos que pa' arriba no hay Es que la tipa pide leche Eh, quiere que yo se la eche Dime si enero te apetece Eh, vamos a ser estupideces Que a ella le gusta el musulín Y que ella toma martini Yo soy su maya y a mi mini Al que le quita el bikini tan dulce Que no le da bile Y yo soy su jaladini la gana Quieres algo diferente, lo supongo A mi tierra y terminas bailando congo Tú eres mi yegua y por eso es que yo te monto Dice la chichi pretty donde quieras te lo pongo No soy ni un chimpán mami, ni un tonto Con la hierba y la tela yo le paso a los tongos Saben que prendo porque de nadie me cono Y tengo un suéter mami que dice sonrocozongo Soy del futuro, desconozco mami Yo no sé qué pase pero te lo aseguro No me voy sin ti, y te estoy llamando para hacer la pase Porque sin tu culo no puedo vivir Chichi, esta mañana me llamaron a la casa Era la NASA y me preguntaron por ti Pero no pude bien explicarle lo que pasa Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti Le marco al móvil para el radio pa' que copie la misión Me traigo en Google y yo pa' escribirte otra canción Estoy trañando una adacción Abecitando la televisión Ya que locura, está clara que vengo de un ghetto donde nadie dura Tú mi colegio donde nunca va con la lectura Si tú nada fuéramos una matalla de ese chico Yo me paso por ti Nigga never broke again you know baby Flow biggie biggie so good baby baby Ando en el audio patrullando con la lady me nice Fuckin' all the time, fuckin' all the time De retro one ya la tengo de hobby Más picante con la twenty for the coffee Fuckin' all the time Fuckin' all the time Yeah Soy el enorme que controla el bloque Con todas las clopes, estoy pa' darte kill Sin de fuck a fucking mother fucker Con el pro... DJ Mel Let em all Soy el enorme que controla el bloque Con todas las clopes, estoy pa' darte kill Sin de fuck a fucking mother fucker Con el pro... We go, we go, we go No, no, no Ay, soma, no, no, no Ay, soma, yo no gozo Ay, soma, no, no, no Ay, soma, yo no gozo Ahí está la tuya nuevamente reventándome el ser Me dice, soma, yo no gozo Él no me trúa, no me pone, no me deja ni ser Páltale, papi, yo no gozo Son ciento nueve poses y él no sabe escoger Repito, papi, yo no gozo Desarrolla a soma, papi, ando sin ganar No, 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 no gozo No, 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 no gozo From you never lie with another man in a bed Tell em me say, no, no, no gozo And you never sexy Hey, DJ Mel, date sin vermesura Me say, no, no, no gozo And you never give a show no more so with your turn leg Tell em me say, no, no gozo No, 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 no Yo no sé Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel Oh, man, pala Pala, 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 pala Pala Si no sé mezclamos per coser Yo no sé Piso 4, habitación 30 en el mismo La taquilla 507.com Estatura peli negra Ya tiene el nivel Mírala Clases de mentira me crees idiota Arrastras el premio Nobel No llegues a casa chupeteada Ponte el polvo de piel Y dile a él Que si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío Si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Porque ahora me acompaña La champaña Encazulado La vista se me empaña Que cuando arruno Prendo y fumo Tu silueta la dibujo Con el humo Cuando es así Lo que me mata es tu actitud Producto del ghetto Es amigo de Santa Cruz Estoy claro contigo Que la cama es magnitud Tú pones de los leaf Tú pones de los blue Rica, morena Pero qué buena estás tú Arroba New Level 507 Tengo flow Y voy poco como el de Foley Dolly Blue Y yo fumando una hierba Que pasta como Kung Fu Esperando que la noche caiga Y la hierba quema que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow tiempo en Jerusalén Pa' que que tu vuelva Pa' que tu vuelva Pa' que tu vuelva Pa' que tu vuelva Pa' que tu vuelva Pen pensar Demasiada bullia Demasiado ruido Un mundo sin sentido lleno de amantes confundidos ¡Hey, hey, hey! Puto Westhouse, let's go ¡Aléjate, f***ing hueve! ¡Es que tuve que tuve que! Me llamará a 3M Tan cabrián de que el novio la queme Náufragando sin motes pa' quererme Por eso dice que ella viene a verme Y no, no, no Dí que vas a enamorarme, no, no, no Dí que vas a enredarme, no, no, no Mami, salte de esa guilla, baby No, no, no Porque yo no No puedo meterme en tu enrollo Solo quiero darte po' Yo no puedo brindarte apoyo Pero si quieres fumarlo en ro' Yo me quejaron de Colombia en un coco Yo tu novio quiere pegar yo a lo alto Yo le dejo el pecho lleno Dí que yo Hoy brindo por la vida Las mujeres y el dinero Con la balada Del pistolero Brindo por lo que se fueron Con la balada Del pistolero Vivimos con un chota que mató a mi hermano blaca Desde que él vende el bicho hasta el que te lo empaca Son siete vacas gordas, luego siete macas flacas This is Panama, canada, la fucking ruta, placa, placa, placa Aquí está el recogelata, la que cose y el que mata Ellos son del mismo barrio pero tú no te percatas Que tú estás, tus sociales con nuestras fucking platas Y que siempre sufre el pobre Lo mali está haciendo patria A los nubes blares estoy adoctrinando Mente yo tráfico realidad De Panamá esta vaina es salsa Que los gringos y Baden Y desde los 89 empezamos a hacer maldades Ningún paso atrás De la verga que los tiempos se invirtieron 2019 aquí nadie acepta peros Nadie nos detiene Pa' que chucha no mintieron Se prendió I love you Colón No me das las ganas de celarte pero guau tienes que celo Tú te salvas que ese culo Siempre quiero morder lo que rías Si era por estupideces Si tú te comas el maco cuando te apetece Dani Mami los celos no son celos na' Barcelona no es necesario amar Mami no te engañes si los celos no son ma' Con estado mental Mami los celos no son celos na' Barcelona no es necesario amar Mami no te engañes si los celos no son ma' Con estado mental La taquilla La web que comanda el sistema Y termina bailando congo Tú eres mi yewe por eso es que yo te monto Dice la chichi pretty donde quiera te lo pongo No soy ni un chinfa mami ni un tonto Con la hierba y la tela yo le paso a los tongos Saben que prendo porque de nadie me escondo Y tengo un sweater mami que dice songo roco songo Soy del futuro de jonojo mami yo no se que pase Pero te lo juro no me voy sin ti Y te estoy llamando para hacer las pases Porque sin tu culo no puedo vivir Chichi Esta mañana me llamaron a la casa de la NASA Y me preguntaron por ti Pero no pude ni explicarles lo que pasa Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti Le marco a Lara ven a radio pa' que copie la misión Mientras me hace su dedo te escribí tu otra canción Yo... Pa' que ronda no hay chaleco Los bochincha se dejan pa' los cuencos Sin filtro se infiltran la pluma Sin tinta de lona En quinta de tos En quinta de tos Esto si es acción No es lo que te pintan La historia es distinta No es como lo venden en televisión Clic 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 Sensaciones distintas La fucking acción con la combinación ey Mientras tanto en esquina varios cuates Marcando la punta Porque si tu una maquinación Ándele, ándele Esto es peor de lo que yo esperaba Mientras camino en la vereda siento la mirada De la vecina bochinchosa Y la que no dice nada Nada de nada Puro juego de mirada Listo pa' la guerra que aquí se afronta A la dinastía antigua se remonta Porque si das contra dos pa' tu chonta Encima de tu cuerpo la llamo ponga Porque si es choque, choque Si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida Nadie va a cuidar de mi Menos regala mala de mi La muerte me persigue desde el día en que yo nací Los problemas con tu novio no lo guardes Mándame la coordenada que te vas a recalcar No creo que soy un estado Diciendo que se siente estresada Que necesita gritar Que aun teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más El llama me lo dice Después nuevamente me recalca Que quiere acción y yo no estoy pa' hablar Quién soy pa' no complacer Lo siento Mi nena Le hice mil propuestas Ya toda estaba dispuesta Yo sé que tú quieres Tú sabes que yo quiero Y el clima está que se presta Si él te llama eso no importa Te lo sacas de la boca y le contesta La intención es lo que cuesta Es queriendo tenerte y tú estando aquí Buscando mil y una forma de vivir Quiero contarte cosas Sin tocarte Quiero llevarte a Marte Para desnudarte Arroba New Level 507 Pa' que tantos protocolos Y cuidarnos de la gente Si el tonto de tu novio ya está no ente Dice que se viene con el loco Porque el fucking novio no la toca De hace rato quiero hacer la mía We have sex in my house Ya se gusta que te toca Aún faltan 50 poses mami Solo te buscando ropa En medio dulceso intenso me contó su fantasía Y eran puras cosas locas Ayer te contesté como a la juni Y me mandaste pa'l kara'o Que si me tienes al frente Juro me hubieses pegado Me dijeron es inventao' Y cuando tengo la razón Siempre me he camin' callao' No me digas que me estás hablando De nuevo la hijueputa Es tu amiguita Es con mentira Y tú de boba ¿Qué le crees? Yo soy ciego pa' trofuenos Sin movidas tengo cero Mamarrate a tu culo Tú no ves No suena decirte te amo Pa' mi te amo es poco Yo no miento Y noto que tú no me crees O esa me declaro inocente De los cargos que me imputan En este delito No tengo que ver Yo era perro pero ya dejé esa vida No manches mi hija Si te aclara que te quiero mami Si no estás me muero Pa' lo nuestro no hay salida No Yo era perro pero ya dejé esa vida No manches mi hija Si te aclara que te quiero mami Si no estás me muero Pa' lo nuestro no hay salida Es que está bien rica con el culo paraíto Oh mon Pala 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 Dice que yo Comploto su requisito No estoy pa' banderearme así Yo no me complico No Pa' que mentiste si ella misma quiso Y yo solo me le fui hasta el piso Mmmmm No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Porque ella está rica Bien rica Bien rica Ah Si ella me copia a mi primero Si yo si voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la cuero Porque ella está rica Ey dj meldate sin barbasura Jajaja Si ella me copia a mi primero Si le gusta el parcero Y pa' serte sincero Yo no soy el tercero Hey Ella está rica wey Chega locura wey Estoy peleando por un culito Y la vi con otro wey No le pregunten por bollo Como se aquí ni hay Por esa bandita Yo no estoy pa' dar a mi Sujos Porque ya ellos tienes Lo que te pones tonta T-t-t-ta Fácila Yo no doet O det Medio pastillo Pa' que no descontra Pa' que no descontra Pa' que no descontra Pa' que no descontra Pa' que no doe Hola conmío Hola conmío Voces Me mata Mira carota Pues la gana hay nota Otra tacha apartheid Fala conmío Hola conmío Voces Me mata Mira exarota Y na otra Otra tacha apartheid Pala conmigo, pala conmigo, pala conmigo, yeah, pala conmigo Clic, clac, pose, clic, clac, clic, clac, pose, clic, clac, pose Clic, clac, clic, clac, pero aquí voy a puta movimiento de cadera Oye, patita, pa' que tú te pongas bruta Lo que a mí me gusta es mami que te pones perra Y sin pepita que te peleen la fruta Pero aquí voy a puta movimiento de cadera Media pastillita pa' que tú te pongas bruta Lo que a mí me gusta es mami que te pones perra Y sin pepita que te peleen la fruta Que eso a mí me encanta, que eso a mí me gusta Que eso a mí me ponemos el coser Que eso a mí me encanta, que eso a mí me gusta Que eso a mí me ponemos el coser Eso a mí me encanta, pero a mí me gusta Cuando tú no estás cerca mío Ese culo te bendecío Buscamos de pollita pa' qué Otra loquita pa' qué Otra toxica pa' qué Si contigo yo me siento bien Ese culo a mí me tiene mal Mami, mami, tú Tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Esa culo a mí me tiene mal Crazy, crazy for you Tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Todos los que te tiran son cochinos Porque me hablan atrás de mi pala Tienen sonar a ella le gusta a mi papi, no Por eso ponen mi fue que se vino Y no es que me creo, pero todos son feos Como Morfeo, pero ya está clara, clara Que yo soy su baby feo Te le tiran cinta porque yo veo Poco de pendejo Me vuelo bien duro como yo ninguno Mami, dale un culo que todo el mundo sepa Que yo me estoy comiendo ese culo No es normal, tú me tienes mal, que fenomenal Todos ellos saben que tú eres mi guial Y le digo que ninguno tiene un rey aquí Porque yo sí que me ando aquí Así que deje de insistir Ese culo a mí me tiene mal Mami, mami, tú Tú está clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Ese culo a mí me tiene mal Crazy, crazy for you Tú está clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Daí me moja rebelde Ojitos empañados de la choca Llorando por los angelitos de mi tropa Daí me moja rebelde Ojitos empañados de la choca Llorando por los angelitos de mi tropa Daí me moja rebelde Tal coche bomba que si le digo trota Donde sea que te encuentre te explota Saca la corda, la larga, la chica y mi rana El satélite indica te mueres mañana Quítale silencio de lo que quiero, bulla Métele duro explosiva por si sale el patrulla ¿Y acaso? Métele duro al payaso que sienta los bombazos ¿Y acaso? Que se prenda Chechenia y no hablen que yo no amenazo Pongo el carrito en reversa Yo mismo, yo mismo me atraso Me atraso No metimos ocho en elegantes Vamos a echar para adelante Hacia la cima por la zona y los diamantes Cien por ciento flow aparte No metimos ocho en elegantes Vamos a echar para adelante Hacia la cima por la zona y los diamantes Pa' que ni deis mami Serán luces Hoy te dopas Pa' que no abuse Mami, ponte ahí Dos A, M y C Que no hay, no hay, no hay amor Lo nuestro es por placer No, no te vayas No estoy infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el morro llamando a tu fucking ser Otra mujer Mientele O cuéntale, o cuéntale En Ptigua yo soy el rockstar Oh, mon Palabra Palabra, 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 palabra Palabra Yeah Train's a dream of the song Mm-mm Charboss Tweet, ey, tweet, ey Son tres nomás, jaja NBA Yo voy a saber Cariño, no pude darte Y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tú te mates Siempre tiendo a recordarte Cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento De decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero No te quiero Con todo el amor y lo apoteaste como bola Yo creo que tú ni sientes En el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres Y me engancho a la cuarenta Música a los los de lenta Los trabajos son trabajo Y aún así yo a ti te tuve en cuenta Ni forma no te digo se ni sienta No aparenta lo que haces Fucking perra todavía me frecuentas Que sientas, que sientas Eso me dijo tu amiga Cuando yo me la comía de a la tenta Yo no soy millenial So respeto a los noventa En Pityway yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsta Entre putas siempre con mi amigo el karma Si tú quieres llama Tú sí pa' que te distraigas La cuarenta pa' que caigas Por amor ya no te caigas Si tú me sientes she Arroba new level 507 Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático, una jena y cuatro rosas Y una pistola Esto no es de clarividentes No te conviene un delincuente Y a mi menos una puta enamorada Siempre miente La que más se enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Mami, que locura Tú y yo no podemos estar juntos Porque, mami Quemarnos no es el punto Mete la mente Yo te voy por acá portándome bien Y tú por allá con no sé quién No hay dolorcito y se vale Bien duro, mami La taquilla sin que se lo siente Contocón Mete la mente, mete la mente Yo estaba portándome bien Y tú por allá con no sé quién No hay dolorcito y se vale No me vengas con esa Porque todas mienten Mi poca junta la monta Y de tonta no peca a la niña Pero siempre hay una amiga Que conmigo se encasquilla Y hablo de más Yo asumiendo cosas Y en conclusión Tú fucking mente monstruosa Tú sabes mi farsa Que argumentas lo que callas Y aparentas Con más de nueve Yo la viví Siempre te asquienta los capas Ey, ey, ey DJ, me déjate Si me ruedas un Amas un My fucking little liar I want you Dando vueltas en la Mercedes Por el bambú Más te hirvieron de embuste Pero nunca lo evité Y ahora me la paso Montándote Dice que te acuerdas Que me fui de aquí Es el efecto Mandela Te tatuaste mi nombre Tu pecho Y borraste el de tu Es como una carabela Tú sabes que yo estoy en lo malo Si no te gusta Tú ven o me anihuela Que yo sigo de lado de lo mío Mi tropa Con más chupa Que en las favelas Danny Yash Tú sabes que le meto a la verde Del desayuno a la cena Y en la noche Después de comer Y de comer Te me fumo Otro bate Y un té de canela Pa' esto no tengo instrumental Y lo canto en vivo Tres veces a capela Este tema salió en mi base Montado con mi chupa La hierba y la tela Que me pones loco Tan mal No te puedo dejar pasar De la vida que más puedo esperar Un abuelo Tu cuervo Tu pelo Y la brisa del mar Bien Un loco Tan mal No te puedo dejar pasar De la vida que más puedo esperar Un abuelo Tu cuervo Tu pelo y la brisa del mar Buenas noches Me dicen Yash Un gusto Conocerte No te estoy lujulando Pero con tremenda tributo Imposible No vete Mami no está Arroba New level 507 No te siento ofendida Mi reina Que lo único Que estoy buscando a Querete Me le presenté Y resultó Que el loco le gustó Ay no Voy a contarte lo que pasó Del colchón Pasamos al balcón Mirando pa'l cielo Y haciendo el amor Yo fumándome un vlog Y en la radio estación Sonaron mil canciones Solo le tiré la táctica Y esa táctica me funcionó Nena No dime torne notálgica Que las culpas no las tengo yo Dicen que me quiere Y no entiendo por qué Que la guerra se afuerra Porque en medio está discutiendo Me agarra y me manda una foto En cuera Tú estabas con tu novio Y el día que nos fuimos Chaque bola afuera Recordemos los viejos momentos Donde pa' meterte Faltaba la escuela Yo sediento por metértelo Y tú preguntando por suera Que tanto pregunta La pregunta es duda Sentimiento La taquilla 507.com La ropa te la quito Poco a poco Donde quiera DJ Mel Meremo Donde quiera